Juan Gabriel, señoras y señores, para toda la victoria Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Luis Me he enamorado Super Pilar Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Allá la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferré Ya no te aferré A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferré Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresaba Y no me dijiste Y sin más nada No sé por qué Pero fui así Así fue Así fue Así fue ¿Para qué me hace llorar Que no ves Cómo te quiero ¿Para qué me hace sufrir Que no ves Que más no puedo Si nunca Nunca había llorado Ni menos Por un amor Ni nunca 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 había tomado Ni menos Por un amor ¿Por qué me hace llorar Te burlar de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por un amor ¿Por qué me hace llorar Y te burlar de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¿Por qué? ¿Por qué? Por en ti Julio Ticona Gala Bueno Julio Ticona 7 de Octubre José María George Telpa Chuchi Marilinos Marilofonky Y vos Morales Monche Adela Bueno señores y señores Que rica rumba Y tengo el tremendo sabor Saludos Marilinos San El Esperamos